Luz de Luna, una de las nominadas al Oscar, bueno, tiene grandes chances de alzarse con el Oscar a la mejor película. Realmente Barry Jenkins ha hecho un gran trabajo con este film que aborda la vida de un chico en un Miami desconocido, porque todos estamos acostumbrados a un Miami, bueno, donde la gente viaja en autodescapotable, va de shopping, pero este es el Miami pobre, el Miami marginal, un Miami de negros, donde un chico pobre, homosexual, hijo de una mujer adicta al crack, sin padre conocido, tiene que abrir ese paso en la vida. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué nos convertimos conforme la infancia que hemos tenido? Si somos capaces de superarlo y ser mejores de aquello que nos ha dado la vida, o seguimos esos patrones y nos endurecemos con el transcurso de la vida. La película es dura porque él atraviesa momentos muy difíciles por salir de ese marco de pobreza, de marginalidad al que lo ha condenado su origen. Realmente los tres actores que interpretan al chico, a Chirón, en sus tres etapas, infancia, adolescencia y adultez, han logrado una sintonía impresionante, porque vos pensá que podrían haber tenido registros muy distintos y que vos no te creyeras una de las etapas de Chirón. Sin embargo, está muy bien lograda. Hay que decir también que Jenkins y su coguionista han puesto mucho de sí en esta película porque han puesto mucho de su propia autobiografía. Es una película en donde ellos también han tenido una infancia pobre y dura y esto está muy bien reflejado en el guión porque la película no tiene golpes bajos. Tiene momentos luminosos donde, digamos, uno puede llegar a creer en las posibilidades de salir adelante aunque tu vida haya sido muy dura. Muy buenas las actuaciones, ocho nominaciones para el Oscar. Es una de las dos oscarizadas que van a estar esta semana. La otra es Talentos Ocultos. Así que a no perdérsela, cuatro susanitas. Le ponemos cuatro susanitas, con lo cual es un montón, ¿eh? A verla este fin de semana. Es un montón y es una muy buena película. Bailarina. Bailarina. Por supuesto, podríamos haber elegido otras películas para ver, pero a mí Bailarina me encantó. Bailarina está ambientada en el siglo XIX, en la historia de una chica de Bretaña, de una nena, que está profundamente enamorada del baile clásico. Digamos que es una película de animación, pero está tan bien hecha, ¿viste? Ahí estamos viendo a Felicia, que es la nena, la protagonista, que con la ayuda de un amiguito se va a París, logra entrar a la gran ópera de París para poder bailar, porque es todo lo que quiere. Al principio tiene una cantidad de desencantos, porque, bueno, ella también es un poquito patadura, pero la película es preciosa. Es una película de animación para ir a ver con los nenes, que todavía los tiene ahí estampillados en casa, porque, bueno, hasta marzo no piensan la escuela. Claro, obviamente. Así que una nueva opción, y es una opción a la que se le ha puesto muchísima ficha esta, ¿eh? Bueno. Le ponemos cuatro susanitas, porque además... Muy bien. ...las imágenes de la película, las recreaciones, todo, son muy bonitas. Bueno, muy bien. Cuatro susanitas entonces para bailarina y vamos a repasar las películas más vistas. A ver, ¿cuántos de este estudio habrán ido a ver las películas más vistas? ¿Qué son, Susi? Bueno, que son Sin, una película de niños, Moana, una película de niños y, obviamente, La La Land. La La Land está arrasando también, ¿no? La La Land está arrasando. La La Land. Bueno, hay que decir... Sin y Moana las vi. Hay que decir, a pesar de que se me ha trabado, acá se me ha tildado el teléfono, que se vendieron 4.030.000 entradas en este periodo, ¿no? Mirá vos. El año pasado se había vendido bastante menos. El cine ha crecido un 23%. Y eso que... No, no, me parece que no aumentó la entrada respecto al año pasado, pero es muy cara igual. Es muy cara. Y si vos vas con tus tres hijos, es muy, muy cara. No, pero decís que tenés mucho 2x1, con un montón de cosas. Sí, sobre todo con las tarjetas, sí. Con un montón de cosas tenés 2x1. Yo tengo unas tarjetas que a mí nunca me dan 2x1, me lo dan el día que yo no tengo nada de ir al cine. No, pero son todos los días las tarjetas del cine. Ah, debo caer el jueves, que la mía no toca, entonces. Ah, será. Bueno, mala suerte. Yo voy y pago caer. Bueno, pero son casi 200 pesos la entrada al cine. Muy cara si tenés que ir con los niños, porque si ya la más chiquita tuya tiene más de 3 añitos, paga como un adulto. Ah, y entonces tenemos que ir hasta mañana mucho al cine, porque mañana cumple 3, así que... Hoy se va a la ver toda. Sí, sí, hasta ahora venimos zafando. Claro, de un complejo al otro. Bueno, ahí estamos viendo La La Land, que es otra de las grandes favoritas al Oscar y que está realmente vendiendo mucho. ¿Y cómo se nota que la gente la va a ver? Porque después en las redes sociales, eso se refleja. Están los que dicen que no les gustó, los que comparan a La La Land con otros grandes musicales. Bueno, yo creo que tiene personalidad propia y es precioso. Y 4 millones, 30 mil entradas, es muchísimo. No supera la marca de 2015, según las cifras de Ultracine, que es quien mide realmente el comportamiento de la taquilla, pero de todos modos ha crecido el cine que el año pasado, en diciembre, uno iba a cualquier hora y se encontraba con la mitad del cine vacío. Así que hay que decir que muy bien por Moana y por Sing y se ve también que los nenes están de vacaciones y los papás no saben a dónde meter los chicos, entonces los llevan al cine. No, bueno, pero están muy bien, son lindas. Y son muy bonitas películas. Ahí estamos viendo imágenes de Moana que realmente ha sido una apuesta fantástica por la diversidad cultural. Sí, la apuesta de Moana es tremenda. Es fabulosa la película. La verdad que sí. Es fabulosa. Sí, es otro tipo de película. Es muy divertida, muy graciosa. A mí me gustó. Es casi real la película de Moana, ¿viste? Sí, sí, Moana es despliegue. Absoluto. Bueno, ahí tenemos entonces las cifras de Ultracine. Bueno, muy bien. ¿Qué nos quedan, los premios Goya? Nos quedan los premios Goya, que hay que decir que, bueno, este año ya empiezan con un problemita. ¿Por qué? Aparentemente grandes marcas como, no sé, Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera, etc., Nina Ricci, no van a acompañar a las artistas para vestirlas. Ajá. ¿Por qué? Porque Zafir es la marca que el Goya ha elegido para, como sponsor, como main sponsor, como el sponsor principal. Y Zafir tuvo una demanda del grupo Puig, que es nada menos tiene Nina Ricci, Paco Rabanne, etc., por plagio de sus perfumes. Ajá. Entonces, muchas firmas, grandes firmas, porque está L'Oreal también, que acompañan habitualmente la entrega de los Goyas, esta vez no la van a acompañar. Ojo con eso, porque, bueno, también se retira Mediaset, que es nada menos que la cadena Telecinco, que tiene como una gran presencia siempre en los Goyas, tampoco va a estar. Bueno, este año estrenan presidenta a la Academia de España, que es una mujer, es una diseñadora, se llama Yvonne Blake, que es británica, y ha prometido una ceremonia austera. A ver, hay tres películas favoritas, una es El hombre de las mil caras, Un monstruo vino a verme de Bayona, que tiene 12 nominaciones y que podría llegar a alzarse con varias. La película ya se estrenó aquí, o sea que Bayona ya es un director que ha trascendido las fronteras de Europa, y tienen grandes posibilidades. Ahora bien, la Argentina, que también tiene grandes posibilidades de alzarse con un Goya, es nada menos que El Ciudadano Ilustre. Compite con películas importantes, porque están de México, está desde allá, de Lorenzo Vigas, la venezolana, pero bueno, los argentinos siempre somos favoritos en los Goya, así que a prestar atención, porque tenemos grandes posibilidades de llevarnos un Goya para El Ciudadano Ilustre. Susi, ciclo de cine español a partir del 9 de febrero es Panorama. Exactamente, es Panorama muy vinculado con esto que estamos diciendo, porque buena parte de las películas que se estrenan, que van a ser premiadas o están nominadas para el Goya, están ya en este festival, que se va a hacer desde el 9 de febrero y durante una semana, en el Cine Gomón. El Hombre de las Mil Caras, por ejemplo, viene, Tiempo de Ira viene, son 13 películas las que vienen a este festival. Realmente hay que prestarle mucha atención, porque el cine español tiene sus altibajos, los está teniendo realmente y esa crítica se hace también en España, pero las películas seleccionadas son realmente muy buenas. Es Panorama se llama, porque es un ciclo de cine español, llega al Cine Gomón el 9 de febrero. Bueno, y nos quedaba estreno de las tres obras de Denise Smith. Denise Smith es realmente un dramaturgo argentino, es cantante, está en este momento trabajando en la obra del Puma Goiti, Eugenia Tobal, Child Free, o sea, sin hijos o libre de hijos vendría a ser. Ahí actúa, pero también es un cantante que ha actuado en muchísimos musicales, incluso Sally, que fue en su momento muy premiada como comedia musical. Acá en este tríptico que se llama Una voz, él hace una investigación profunda sobre la singularidad de la voz humana. Vos sabés que por fuera de la huella dactilar lo que nos identifica es la voz. Aunque hay imitadores que consiguen, como Fátima Flores, que consiguen hacer voces muy parecidas a otros personajes, la voz singulariza a un ser humano. Bueno, él ha hecho un estudio, un trabajo, y entonces ha seleccionado tres piezas que se van a ver, viernes, sábado y domingo. Las tres piezas no llegan a costarte lo que te cuesta una entrada en el teatro comercial. Esto va a estar en el Cultural San Martín, realmente es como un regalo poder ir a ver tres obras, que son tres monólogos diferentes, pero todos están atravesados por un tema en común, el duelo, y cómo se procesa el duelo. La primera de ellas se estrena este viernes, se llama Karma y yo, es una chica que habla con un langostino. La segunda se llama Negra, y la tercera que se da el domingo se llama Cristian. Se pueden ver separadas, pero si las ves juntas, mejor. Bueno, esto ocurrirá la semana que viene. No, ahora, este fin de semana. Ah, ya, este fin de semana. Viernes, sábado y domingo en el Cultural San Martín. Porque el teatro está cerrado y en marzo supuestamente se inaugura.